Pues aquí tenemos esta magnífica perla de piso, tenemos dos, una planta 11 y una 12, son exactamente idénticos y están ubicados delante del puerto deportivo de Mataró, caería un poquito hacia la izquierda, unos 5 minutos andando, y detrás de la zona del Tecnocampus. Son pisos recién construidos y están absolutamente nuevos a estrenar, son unas piezas únicas, desde mi punto de vista, como pisos de alquiler, es muy difícil encontrar una propiedad con estos acabados, con estas vistas y con esta ubicación para alquilar. Las vistas al mar son impresionantes, está orientado hacia Barcelona, con lo cual tenemos el sol de tarde, tenemos vistas de todo lo que es la serralada prelitoral, Castillo de Burriac, Montcabré, y hacia abajo, pues como habéis podido ver, pues unas piezas espectaculares al mar. Esta zona de terraza es muy amplia, cabe perfectamente, como podéis ver, una mesa para 6, 8 comensales, y después pues tenemos todo lo que es el comedor, que es una pieza cuadrada cerca de los 40 metros cuadrados, con isla central, y está también equipada con nevera panelada, tienes nevera con congelador panelado, y después también tenemos evidentemente la campana extractora y la vitrocerámica, horno y microondas, y también tenemos el lavavajillas. Pues esta sería toda la zona de comedor, también aquí un armario para los contadores de la luz, y para bolsos y amigos. Y vamos a visualizar la zona de noche, si me seguís, aquí estamos. La zona de noche consta de 4 habitaciones y después hay un lavadero aquí, aún no tenemos nada de alta luz, con lo cual la zona de lavadero y baños no se verá muy bien, pero bueno, las habitaciones todas tienen armarios empotrados, y todas tienen pifes al mar. Esta sería la primera, vamos a ver la segunda, son estas dos son individuales, cabe perfectamente en una cama de 2 metros por metro 10, y como comentaba tenemos armarios empotrados, y también tenemos en todas evidentemente como obra nueva que es, pues conexión telefónica, conexión de televisión, persianas eléctricas, aire acondicionado por conductos, el suelo es tarima natural, esta sería la tercera habitación, esta ya sería más amplia, podría caber una cama de matrimonio, y también tenemos pues un armario encontrado de tres cuerpos, y evidentemente como siempre hemos juntado, pues unas magníficas vistas al mar desde cualquiera de esas habitaciones, y entonces pasamos ya a la... aquí realmente tenemos el baño, es un baño con ducha, ahora no se ve muy bien, pero es un baño moderno súper bonito, y aquí tendríamos la suite, y os paso eh, también con su baño, con ducha, etcétera, el vestidor, la zona del vestidor, y la zona de la cama, eh, con salida en este caso a terraza, que también tiene unas bonitas vistas al mar, en este caso hay una... una reja móvil, eh, que si queremos moverla de un lado para otro, para tener mejores vistas, pues podemos hacerlo, eh, y también pues para dar más intimidad, si estás comiendo en la zona de la terraza de comida y no quieres eh... tener tanta... tener un poco más de privacidad, lo puedes tener. Estas serían las vistas desde la salida de la habitación de matrimonio. Como podéis ver es una pieza magnífica y única, eh, eh, ahora os voy a enseñar la parte de arriba donde tenemos la piscina comunitaria. Bueno, pues ya estamos en la azotea comunitaria, que como podéis ver es una pieza increíble, eh, tenemos una piscina con un acceso súper cómodo, y con unas vistas al mar, es una piscina desbordante, con unas vistas al mar Mediterráneo increíble, eh, como podéis ver estamos muy cerca, muy cerca, muy cerca de lo que es el puerto deportivo, podemos pasar aquí andando y tenemos un pequeño paseo, la playa también la tenemos muy cerca, la estación, eh, aquí al lado tenemos un centro comercial, gimnasio detrás, eh, cerca de Barcelona, bueno, una maravilla de piso, no lo dejéis escapar. Para más información podéis llamarnos al noventa y tres, siete cincuenta y cuatro, doce cincuenta y nueve. Repito, noventa y tres, siete cincuenta y cuatro, doce cincuenta y nueve. Marés mellar a vuestra disposición. Otra cosa muy importante, eh, de estos pisos es que, eh, cada uno de los pisos dispone de dos plazas de parque, en el caso de la planta número doce, la plaza cuarenta y nueve y la plaza cincuenta y dos, y el trastero de atrás, que más o menos tiene unos veinte metros cuadrados, y en la plaza, en el caso del piso número once, tenemos la plaza cincuenta y uno y la plaza cincuenta y también con un trastero de unos veinte metros cuadrados incluidos en el precio. Gracias.